Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro. Hacia el arte, el destino, Ítaca. No sé si nos ayudan finalmente, pero la esperanza, la aspiración es cuando compramos un libro de poesía o un libro de cuentos, es porque sentimos que eso nos va a esclarecer algo de nuestra vida, nos va a ayudar en ese sentido. Dice Fabio Morávito que la escritura es como la tierra labrada, en algún momento hay que dejarla descansar. Sin embargo, en el caso de Morávito parece no tan cierto, pues es un autor sumamente prolífico. En esta segunda parte vamos a disfrutar, a seguir disfrutando de la conversación con Fabio Morávito. En esta ocasión hablaremos de sus más recientes libros del idioma materno y, por supuesto, de los cuentos populares mexicanos. Libro, antología, al que le dedicó muchísimos años para hacer una recopilación, la más importante quizá de los cuentos populares de nuestro país. Y con esta segunda parte terminamos nuestra conversación. Esperemos que usted la disfrute tanto como nosotros. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Ítaca. En el programa anterior tuvimos a Fabio Morávito y continuamos con esta conversación. Si ustedes recuerdan, terminamos hablando sobre la lentitud y sobre la velocidad. En esa primera parte también Fabio nos decía un poco de la necesidad de cierta inexperiencia, digamos, y del no reconocerse a través de los textos, sino que más bien la literatura es la literatura, pues en pocas palabras es lo que quería decir. Fabio, también en Berlín se olvida, dices, tal vez se escribe por la misma razón. Al fin y al cabo la lengua literaria es una lengua extranjera, la más extranjera de todas, la más inasible de todas, porque no tiene referentes fijos ni verdades estables. Cuando creemos que la dominamos es cuando menos la aprendemos. ¿Así es la literatura? ¿Inaprensible? Yo creo que sí en el sentido de que es un idioma aparte, aunque se exprese con un idioma conocido, finalmente sus leyes son otras, muy diferentes, y eso hace que todo el que escribe es un extranjero frente a su propio idioma, y que gracias a ese sentimiento de entre asombro y desconfianza, frente a la lengua es como un escritor se vuelve escritor, es decir, falta ese optimismo, esa confianza absoluta que tiene el común de las personas frente a su lengua, el escritor es el que tiene desconfianza en su lengua, el que en un sentido no sabe escribir y lo comprueba cada vez que escribe un libro, es decir, las dificultades inherentes a la escritura no son los que son inherentes a la redacción, la redacción simplemente es un vehículo de comunicación convencional, mientras que la escritura más que comunica, pero finalmente lucha con el lenguaje porque está consciente de todas las carencias propias del lenguaje, y eso es lo que hace para mí un escritor. ¿Es difícil escribir? Es difícil en la medida que uno se pone un tope de exigencia y que su propia experiencia de todos los días le muestra que siempre es perfectible lo que uno ha escrito, siempre se puede corregir, no hay un texto perfecto, lo decía Borges claramente, uno publica para dejar de corregir, lo cual es una evidencia de que es difícil, difícil en el sentido de que es un esfuerzo permanente, que nunca podemos tener la seguridad de que ese texto ya cuajó. Me llamó mucho la atención un comentario que hiciste al respecto de todos escribimos, ¿no? Desde que mandamos un mensaje de texto ya hay un tipo de... Claro, hay un tipo de concentración y de exigencia mínimamente estilística, hasta en el WhatsApp más burdo hay una mínima emoción estética. Por eso, luego, ¿cuántas veces vemos estos chavos que están escribiendo sonriendo? No solamente por, bueno, la gracia que le puede producir el mensaje, el WhatsApp que acaban de recibir, sino seguramente por cómo está dicho, ¿no? O sea, el ingenio que muchas veces no utilizamos para la plática ordinaria, en el momento que usamos el WhatsApp lo estamos utilizando. Entonces, la escritura siempre pone una frontera entre la oralidad y la escritura. Fabio, en el idioma materno se puede cambiar una cara con el maquillaje, una peluca o la cirugía plástica, pero no se pueden cambiar los gestos. ¿Estos gestos es lograr el estilo, lograr esa voz que va tratando de encontrar cada cual que escribe? Puede ser, sí. Yo ahí digo textualmente eso porque siempre me ha llamado la atención que en efecto lo que menos podemos encubrir y falsificar son nuestros gestos y nuestro acento. Es decir, ahí no podemos inventarnos otra personalidad. Siempre nos delatará nuestra forma de movernos, de mover las manos. Eso te iba a decir, siempre te ha delatado el acento. Exacto, siempre. Inclinada desde muy temprana edad a la creación literaria, la escritora colombiana Yolanda Reyes ha destacado por centrar esfuerzos en la enseñanza y desarrollo del gusto por la lectura en la primera infancia para hacer surgir así el colectivo Espantapájaros. Hola, yo soy Yolanda Reyes, soy escritora colombiana, autora de muchos libros para niños y jóvenes, también escribo para adultos y dirijo un proyecto que se llama Espantapájaros en Bogotá. Espantapájaros es una librería para niños que además se ha dedicado a formar lectores y que trabaja tanto con adultos, maestros, bibliotecarios, padres de familia, como con niños y bebés. Trabajamos desde la primera infancia. Los niños son la esperanza, crecen muy rápido y lo que hagamos o dejemos de hacer con ellos puede cambiar el planeta donde vivimos y los países que tenemos. Creo que todos los niños y todas las niñas tienen derecho a tener herramientas de lectura y de escritura que les permitan aprender con facilidad, expresarse, decir quiénes son, encontrarse con otros, saber qué piensan ellos y qué piensan nosotros. Y en esa medida creo que es nuestra obligación darles a todos las herramientas que les permitan tomar decisiones. Por la docencia me da muchas historias, muchos datos de la vida, me interpela mucho y me da muchas ideas que necesito después escribir. Somos un equipo, los padres y los maestros. En el medio está el niño, el niño es lo que compartimos, es la preocupación común y de cierta manera los maestros seríamos socios minoritarios en la educación de los niños. Los niños son hijos de sus padres, no lo podemos olvidar. Y si trabajamos juntos y no cada uno para un lado diferente, todo funciona mejor. Bienvenido a los medios digitales, bienvenidas todas las posibilidades, el arte, la literatura, los medios digitales, nos abren muchas puertas, nos acercan mundos que estuvieron lejos. Y bueno, todo eso es una maravilla, pero creo que se complementan, que es una falsa dicotomía decir que los lectores de libros de papel no leen libros digitales, creo que todo está comunicado. Uno de los libros más recientes, además del idioma materno de Fabio Morábito, son los cuentos populares mexicanos. Y en la introducción, en el prólogo, Fabio Morábito dice, los cuentos representan unos verdaderos instructivos de vida. ¿Pueden los cuentos, la literatura ayudarnos a vivir? Sí, yo creo que por eso compramos libros. No sé si nos ayudan finalmente, pero la esperanza, la aspiración, es cuando compramos un libro de poesía o un libro de cuentos, es porque sentimos que eso nos va a esclarecer algo de nuestra vida, nos va a ayudar en ese sentido. Yo creo que por eso no solo la literatura, sino el arte en general, siempre nos promete eso, mostrarnos algo que no conocemos. Y en ese sentido, volvernos más completos, más fuertes frente a la realidad. ¿Y en esa idea de comprar libros, te gusta tener muchos libros, una biblioteca grande? No, no, más bien todo lo contrario, me espantan, me asustan estas grandes bibliotecas que después el escritor delega a alguna institución, universidad. ¿Por qué te espantan? Pues porque los libros son unos animales medio temibles, peligrosos, es decir, hay que escribirlo, pero también mantenerlos a distancia. Son como los muertos, hay que dialogar con los muertos, pero no dejar que los muertos nos impidan vivir. Entonces es un diálogo donde hay que guardar una distancia prudente y con los libros iguales, es decir, que no te impidan vivir, aunque sea para que tú puedas escribir otros libros. Entonces de repente esas grandes bibliotecas que rodean al escritor, que se ve ahí una figurita chiquita ahí rodeado de todo esto, la verdad sí me parece, me espanta, ¿no? Entonces procuro tener pocos libros y regularmente, con mucho placer, tiro libros. Los tiro realmente, o sea, no es que voy a regalarlos, los pongo en cajas y los tiro. Los tiro a veces en un camillón, a veces... Porque sé que en la Ciudad de México todo se encuentra, todo se recicla, todo se usa, no estarán perdidos y si están perdidos, pues que estén perdidos, ¿no? Es un acto que algunos quizá puedan considerar un poco irresponsable, pero a mí me ayuda a mantenerme, digamos, en un contacto prudente con ellos. ¿Sano con los libros? Digamos que sano, si se puede tener una relación sana. ¿Qué sería en el noventa y tantos un disco de Carmen Leñero, con poemas tuyos y de Jaime Moreno Villarreal, si no me falla la memoria, hicieron de este poema que se llama Seis lagartijas, al menos de una parte de él, una canción que siempre me pareció un misterio. ¿Quién escribe en los muros? ¿Quién inventa los chistes? ¿Quién sella los gafranes? ¿Quién? Esa es la gran pregunta. Yo pensé que me iba a contestar porque... Pues sí, ¿quién inventa los chistes? Realmente es un enigma, ¿no? Nos contamos chistes, los disfrutamos, pero nunca podemos... Es la obra anónima por excelencia, ¿no? ¿Ustedes conocen un chiste con autor, con firma? Pues no. Yo nunca he sabido... Es un poco como ahora esto de los memes, ¿no? Claro. Que se apunten y están por todas partes. Y justamente los disfrutamos más porque sabemos que no vienen con firma, no vienen con autor. Nos podemos apropiar de ellos de una manera... O sea, es como algo que estaba ahí en el ambiente y alguien simplemente tuvo la mayor habilidad de cuajarlo, ¿no? Pero creo que lo anonimato es fundamental en la literatura. De hecho, escribir un libro con la propia autoría también es una ilusión porque en realidad formamos parte de una tradición y la tradición nos dicta temas, nos dicta formas, nos dicta estilos. Nuestro grado de originalidad es mucho menor de lo que creemos o de lo que queremos creer. En realidad, lo que escriben los libros es la tradición a través de distintos autores. Otra cosa que también me ha gustado mucho de la obra de Fabio Morávito es esas referencias directas a la infancia. Los columpios, por ejemplo, que tienen algo de hipnótico y tienen algo de péndulo y tienen algo de un movimiento perpetuo. ¿Qué imagen te dan los columpios? ¿Por qué has escrito también de columpios? Bueno, ese poema surge de... Nosotros vivíamos en un edificio que colindaba con un parque y los columpios nunca les echaban aceite, de manera que oíamos todos los días ese rechinido de los columpios, de los niños que se columpiaban ahí. Y bueno, pues yo también llevaba a mi hijo a estos columpios y creo que la imagen permanente era ese rubidito, ese crujido, ese rechinido de los... Y como creo que soy un escritor fundamentalmente infantil, aunque he escrito libros solo para adultos, o casi todos, pero sí, es decir, tiendo a fijarme en las cosas más... según yo, más elementales, como puede ser un columpio. De hecho, el primer verso de ese poema, que fue el que me disparó el poema, es... Los columpios no son noticia, es decir, son la cosa más simple que hay, una tabla con unas cuerdas y luego dejar que el propio cuerpo los mueva. Bueno, esas son las realidades que me interesan mucho, ¿no? Es decir, volverlas a ver, volver a mirar eso, que parece tan simple, pero que siempre tiene un misterio por ahí. ¿Tienes alguna rutina para escribir o simplemente...? Soy un ser muy rutinario, desgraciadamente, sí. Muy rutinario, sí. Escribo todos los días, de seis de la mañana, nueve, nueve y media de la mañana. Y a veces escribo en la tarde, pero rara vez, casi siempre en la mañana. Es como mi tarea de todos los días. ¿Y hay así como algún tema que de repente se te ocurra, lo guardas para la siguiente mañana? Sí, siempre procuro tener algo, ¿no? Para no enfrentarme así, de pronto, ¿ahora qué hago? Siempre tengo una tareita pendiente, ¿no? Que puede ser un, bueno, el poema que estoy escribiendo, o el cuento que estoy escribiendo, o revisar material viejo. Sin llegar necesariamente a saber qué es lo que exactamente vas a escribir. Creo que nunca se sabe, ¿no? Creo que uno tiene una idea vaga y empieza a escribir, ¿no? Y lo descubre, ¿no? La rutina sirve para eso, para esforzarse en no levantarse, no ponerse de pie, porque muchas veces uno tiene ganas de hacer otras cosas. Pero, ¿cómo se ha impuesto una disciplina y es obediente a sus disciplinas? De la pluma del escritor Honorio Robledo, quien forma parte del catálogo de escritores de la Coordinación Nacional de Literatura en México, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y con imágenes de Efraín Maldonado, La Sombra de la Sombra nos cuenta la vida de Paquito Topo, en donde la búsqueda a la solución de un problema se convierte en una aventura maravillosa. Hay muchas cosas que posiblemente no te agraden en lo que respecta al mundo en el que habitamos. Quizá no te agrade el lugar en el que vives, o tu casa, o tu trabajo, o tu profesión. Tal vez existan partes de tu cuerpo que tampoco te gustan. La realidad de las cosas es que nunca parecemos estar conformes con lo que tenemos. Yo conozco la historia de un simpático burrito llamado Paquito Topo, que vive en un hermoso pueblo mágico llamado Jico. Y pese a vivir en un lugar paradisiaco y privilegiado, rodeado de cascadas, de gente buena y trabajadora, hay algo que no le gusta y que lo hace muy infeliz. Como todo héroe épico, Paquito Topo emprenderá un largo viaje para encontrar al gran chamán, quien según palabras del sabio Tecolote Avendaño, podrá ayudarlo a deshacerse de su sombra. Al igual que en los relatos de iniciación, nuestro querido burrito no será el mismo al inicio y al final del viaje. Y es en este maravilloso libro escrito por Honorio Robledo e ilustrado por Efraín Maldonado, que podremos descubrir un mensaje alentador para ser felices con todo aquello que poseemos. En la colección Agua Clara del Departamento de Publicaciones y Bibliotecas del Instituto Veracruzano de la Cultura, podrás encontrar el libro La Sombra de la Sombra. Un libro para todas las edades y para todos los lectores, poseedor de un lado luminoso y de un lado muy oscuro. Te enseñará que el balance siempre es necesario en nuestra vida y que al igual que el sabio Tecolote Avendaño, está dispuesto a mostrarte un camino del que seguramente saldrás totalmente renovado y agradecido. Por lo general, mis ensayos son bastante líricos y muchas veces en mis últimos libros se han mezclado con la ficción. Por ejemplo, en también Berlín se olvida, que se acaba de hereditar, me enfrenté a la cuestión de cómo hablar de una ciudad, de una ciudad que uno no conoce. Para mí es muy difícil, porque una ciudad es un organismo complejísimo y se puede caer en el folclorismo, en el pintoresquismo, en fin. Y me di cuenta que una forma de poder retratar realmente una ciudad, sobre todo una ciudad grande, como era Berlín, como es Berlín, era no solamente trabajar de realidad, de observación, sino también de fantasía. Entonces, todos los textos de ese libro tienen una parte de realidad vivida, pero también mezclada con una saludable dosis de ficción, es decir, de invención, que yo creo que no terminaban por redondear ciertas experiencias. O sea, en la realidad a veces le falta fantasía, le falta talento artístico, entonces hay que ayudarla un poco, ¿no?, para que ciertas situaciones cobren todo su sentido. Antes de que Mónica nos lleve a la última pregunta, y a propósito de las ciudades, ¿podrías leerle a nuestro auditorio este poema? Claro. Ciudad de México. Un día mi padre dijo, nos vamos, y tú eras la meta, otra lengua, otros amigos. No, los amigos de siempre, la lengua, la que hablo. Me revuelto en tus aguas, volcánicas y urbanas, hasta el fin conocerme. Y si al hablar cometo los errores de todos, me digo, soy de aquí. No me ensuciaste en vano. Sí, este es un poema que habla, obviamente, de la lengua, de esa relación dificultosa con la lengua, y el hecho de que siempre hablamos realmente un idioma cuando cometemos errores. O sea, el que habla perfectamente no está hablando un idioma. está en una especie de otro planeta, ¿no? Y hablamos y nos entendemos porque constantemente nos equivocamos. Entonces, la prueba de que uno emigró realmente a otra lengua es porque comete los mismos errores de los nativos. Esa es un poco la idea del poema. Claro. Y bueno, pues ahora sí, la última pregunta es, Fabio, ¿cuál es tu ítaca? ¿Quién te espera? ¿Hacia dónde te diriges? Bueno, hay ese famoso poema de Cavafis, que justamente se llama Ítaca, que es maravilloso. Creo que es el poema más citado de Cavafis, ¿no? Es decir, le habla a Ulises, que realmente Ulises somos todos nosotros, y le está diciendo, demora, demora, lo más que puedas, tu llegada a Ítaca. O sea, que Ítaca esté ahí como un punto de referencia, pero no es tan importante llegar. Lo importante es el viaje. Y para que el viaje realmente sea un viaje como debe ser, la meta se tiene que ir alejando cada vez más. Y creo que es un viaje, digo, que es un poema maravilloso, ¿no? Nos da verdaderamente la estatura de Ulises, de Odiseo, ¿no? Que se tomó todo su tiempo, supo perder el tiempo como pocos, y nunca se precipitó, aunque claro, siempre tuvo la impaciencia necesaria, sin la cual también un viaje no tiene sentido. Hay que tener impaciencia por llegar, pero al mismo tiempo, ¿sí? No precipitarse. Es una rara mezcla que hace que esa Ítaca sea la Ítaca de todos, pero no terminamos de conocerla, ¿no? No terminamos de saber muy bien hacia dónde vamos. Muy bien, pues en esta Ítaca de todos, que es la obra de Fabio Moravito, con esta Ítaca nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fabio Moravito. Nos vemos la próxima semana en Ítaca. ¡Gracias!